Y hola a todos amigos, bienvenidos a un nuevo videito y chicos, el día de hoy seguimos con los retos ¡GRACIAS ESPITIRUS DEL CIELO! Y estamos con el comentario de... Ya me cayó mal este tipo Ok, mejor ni su nombre diré ¡Concuerdo! Que nos pone lo siguiente, te reto jugar con pura cosa de fuego glacial ¿Cómo? Bueno amigos, si no saben de qué fuego glacial me está hablando Es de todas las cosas, de todos los ítems que tengan que ver con esta skin de aquí chicos Que como pueden ver se llama torre fuego glacial Así que ok amigos, me parece genial Es un reto bastante facherito, bastante bueno e interesante Porque hay demasiadas cosas que aún no tengo que debería sacar Y eso me va a costar dinero ¡Me paré 10! Así que amigos, bueno, como pueden ver está esta pared aquí que debería usarla para el reto También esta katana, también este AWM de aquí chicos Que está bastante pero bastante facherito, chequen eso Así que amigos, entre eso también hay otras cosas por aquí Creo que es, ok, aquí en recarga para tu perfil Tenemos, aquí nos estarían dando unos banners Que si aceptamos el reto evidentemente deberíamos conseguirlos Y también tenemos esto aquí chicos Nos estarían brindando la mochila Así que muy bien amigos, voy a aceptar este reto Pero para eso también voy a tener que gastarme unos cuantos diamantes Así que está bien, lo voy a aceptar chicos Pero no sin antes yo ponerles un pequeño reto a ustedes Que va a ser el siguiente Que este video llegue a los 24.000 likes Pero ojo, ese like lo van a tener que dar con los ojos cerrados Y solo tienen 5 segundos para hacerlo ¿Lo lograron? Ok, si es así, déjenmelo saber en los comentarios Que voy a estar dando un corazoncito a todo el que lo haya hecho Y ahora sí amigos, vamos a hacernos una recarga Para comenzar a obtener las cosas que necesitamos Y listo chicos, ya hicimos una recarga No fueron tantos, fueron unas 2.000 que cargué Porque ok, no pienso gastar más que eso, ¿bien? Más te vale marrona Así que bien amigos, vamos para recarga Bueno, recarga acumulada Primero que nada quiero reclamar la recarga acumulada Ok, aquí están chicos Porque vamos a necesitar todos los diamantes posibles Me la llevo Porque no sé si vamos a llegar a obtener todos los eventos Pero ok, yo no quiero gastar mucho chicos Así que ok, empezamos reclamando la mochila chicos Que nos va a servir, la equipamos de una Claro que sí Para no perder tiempo luego con eso chicos Así que bien, ¿qué más tenemos para reclamar? A ver por aquí, esto aquí también debería ser Ok, recarga perfil chicos Vamos a darle en equipar amigos Para que luego no tengamos que estar buscando el perfil En la zona de perfil, ¿ok? Ok Así que ok amigos, ya tenemos la mochilita por aquí Ojito que está fachera Fachera no Tenemos el perfil por ahí arriba Se alcanza a ver Así que bien amigos A ver qué más nos falta Aguarden un momento que quiero chequear Que verdaderamente no me falte más nada de aquí por reclamar Así que a ver, por aquí, por aquí no queda nada Por aquí tampoco Por aquí tampoco Así que amigos, estaríamos bien por ahí Estamos bien Estamos bien Así que ahora toca ir a la zona de los eventos chicos Digo, digo De esto de aquí De estas cositas para poder obtenerlo de aquí chicos No sé si empezar por aquí Por lo que viene siendo este franco Que está demasiado fachero La verdad Hay que admitirlo La verdad Las cosas como son O empezar por aquí Por las paredes Por la pared mejor dicho Y por la katana chicos A ver Vamos a ver Vamos a quitar esto Y esto de aquí chicos Para ver qué tanta suerte tenemos Empezamos con 2681 diamantes Y no sé la verdad Si van a ser suficientes Pero a ver Esperemos que sí Que Garena Bueno, que Garena nos dé un poquito De oportunidad Para obtener esto Chicos Así que giramos rápido Giramos rápido A ver amigos Voy a hacer unos giros rápido No quiero tardarme tanto la verdad Y Tiene que tocar Uy, pensé que tocaba la pared chicos Pero no tocó la pared Así que Vamos por aquí amigos No sé si Bueno, si gastarme todo aquí O gastarme en el franco chicos Bueno, como pueden ver No tenemos suerte chicos Yo creo que voy a girar un poquitín Aquí en el evento del franco tirador Para ver si Aquí sí podemos tener suerte Amigos Pero Yo creo que vamos por el mismísimo camino A ver aquí A ver aquí A ver aquí Tampoco amigos No me la puedo creer No me lo creo No me lo creo Y es que estos eventos Sí son difíciles amigos Miren, chequen Cierto Chequen Estamos girando y girando Y no sale amigos Y va a salir a la final Estoy seguro de eso eh Estoy seguro de eso chicos Miren, quedan las dos cosas más caras Para lo último eh ¿Por qué me persigue la desgracia? Así que vamos a girar aquí chicos Si sale el franco sería Uy Genial amigos Genial amigos Porque el franco Es lo que más necesitamos Y ya lo tenemos aquí Así que Perfecto amigos En esto de aquí No voy a gastar amigos Porque sería Preferible gastarme Digo Ahorrar esos diamantes Y gastármelos Por aquí amigos Que es lo que más Vamos a necesitar Así que Giramos aquí chicos ¿Por qué? Hacemos esto rápido Hacemos esto rápido Hacemos esto rápido Y ok amigos Quedan las dos cosas que necesitamos No sé si me van a dar los diamantes Creo que sí Así que amigos Parece que sí me van a dar ambos Porque me quedan 500 diamantes Y es lo que se necesitan Para el último giro Así que Enhorabuena chicos Eh Lo hemos conseguido Aquí estamos Tenemos la pared Tenemos la katana Y el AWM Chicos No me quedan más diamantes Así que Eso es todo Ahora vamos a equiparnos las cosas Para empezar Así que vamos aquí A armas amigos Y estas van a ser las armas Que vamos a tener que encontrar En la partida Ojito con eso Vamos a equiparnos El francotirador en la mano Ahora vamos para armas Cuerpo a cuerpo Katana Aquí está chicos Que recuerden que hay que buscarla Luego en la partida Claro que sí Bastante un facherita Que se ve amigos Claro Claro Y granada chicos Obviamente no podemos olvidarnos De la pared La equipamos amigos Y creo que ahí sería Todo lo que hay Sobre este evento Así que ok amigos El traje Recuerden que tengo que Entrar en partida Para luego evolucionar Y tener lo que es El traje este de aquí chicos Bueno ahorita no sé Donde está eh Pero ok Tiene que estar por aquí Espérense Tiene que estar por Aquí no Aquí no Ok por aquí Cierto Creo que por aquí eh O por aquí Ok Este traje recuerden chicos Que tengo que esperar A llegar a la partida Para poder usarlo Bien Así que amigos Sin nada más que decir Creo que ya estamos preparados Para comenzar Y darlo todo Así que ahora sí Vamos con la partida Ya era hora Y bueno chicos Ya estamos por aquí Por la partidita De clasificatoria Pero esta vez Sin Romina amigos Falta patroclo Estamos solos Al contrario de todos los días Que solemos jugar con ella Así que Eso es lo que me da Miedito chicos Porque el haberme acostumbrado A jugar tanto En dúo Y nunca solo Puede ser una desventaja A la hora de jugar solo Chicos Puede ser perjudicial Así que ok Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Necesito hoy más que nunca Todos Que todo el mundo Deje su like Para darme toda la suerte Del mundo chicos Está bien Y aquí estamos Solo jugando Solo jugando Vamos a ver Cómo lo hacemos Esperemos Esperemos que todos ustedes Confíen en mi Para darme suerte Y viene gente por aquí Chicos Quiero lucirme La verdad Y es que estoy solo Si no ustedes van a pensar Que solo no puedo hacer nada Que dependo de Romina Para ganar Y ok Tengo que demostrar Lo contrario chicos Así que Más se vale marrona A pararnos duros Esperemos que no nos maten Y a ver Hacerlo rápido Hay que hacerlo rápido Porque cayó alguien por aquí Que tenemos Uy Una, dos tiros Ok Ese cara Tiene que ser nuestro Chicos Recuerden también Que en solo Se pueden revivir Así que cuidadito chicos Ok Aquí está No No carajo Ok No sé que tiene No sé que tiene chicos Pero cuidadito No sé que tiene Pero mucho cuidado Uy Carajo Uy Amigos Tiene Uy Tiene SMG Tiene SMG Con cuidado Cuidado Ahora tiene una escopeta En serio No me la creo Tiene una escopeta Chicos ¿Qué está haciendo? Va a venir por aquí Va a venir por aquí Así que toca Uy No viene más gente No Demasiada gente chicos Demasiada gente para mí No Corre No No chicos Bueno Al menos en solo Uno se puede volver a revivir Así que chicos Ahora hay que intentar hacerlo bien Solamente tenemos Esta última oportunidad Si nos matan Ya valimos chicos Así que creo que voy a elegir Caer un poco más Al borde amigos O no caer con ellos Porque tienen escopetas Y están bastante chetados Pero ok amigos Recuerden Nuestra misión de hoy Es encontrar todas las cosas glaciales Más que nada El AWM Para comenzar a reventar Y ojito que hay uno por ahí cerca chicos Hay uno por ahí Esto estará looteado Ok Está looteado chicos No lo puedo creer No No tengo arma Significa Así que Hay que correr chicos Porque van a venir a por nosotros Luego nos encargamos de ello No nos preocupemos Por hacer kill al inicio Lo mejor que podemos hacer chicos Es empezar looteando Para estar bastante chetados Para los enfrentamientos Y luego nos encargamos De las kills Porque de nada vale hacerse Una o dos kills Si luego morimos Y no ganamos la partida amigos Cierto Así que ok chicos Vamos a hacerlo Ok aquí tengo un Franco No es el AWM Pero ok pronto Esto significa que pronto Lo encontramos eh Habrá que ir a un Hydro Para encontrarlo claramente Porque si no Ni modo chicos Pero ok tranquilos Con cuidado Ya tenemos arma de corta Al menos que es una Thompson Que está bastante facherita amigos Esa cosa Eso era lo que les iba a decir chicos Que las demás armas Me las equipé bastante Que se parecieran A la temática de fuego glasear Así que estamos Estamos bastante cubiertos por ahí eh Así que cuidadito Por aquí parece que no cayó nadie Así que a lootear rápido amigos Rápido 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 Antes que vengan los enemigos eh La verdad me gustaría ir A buscar a esos Que me mataron Pero tampoco quiero regalar Mi kill chicos Porque si muero ahora Ya todo no tendría sentido eh Así que con cuidado amigos Seguimos looteando A ver donde cayó un Hydro Por aquí Donde cae un Hydro Ok por aquí hay uno De los que carga eh No está tan lejos Así que yo creo que vamos A tener que ir a buscarlo eh amigos Vamos rápido a buscarlos Y a ver Esperemos que Esperemos estar bendecidos Y que tenga un AWM chicos Para comenzar Pero excelente eh Así que vamos corriendo Rápido 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 No tan rápido Rodolfo Y a ver amigos Que no nos tope ningún enemigo Que nadie nos quiera matar Ok ese auto No se si suele estar ahí Así que con cuidado chicos Podría haber un enemigo Acampando Digo campeando por aquí eh Así que con cuidado chicos Vamos a seguir moviéndonos Y a ver amigos Que tenemos por aquí No tenemos nada Así que hay que seguir moviéndonos chicos No podemos quedarnos quietos En un mismo sitio eh Vamos a buscar ese Hydro Que va a ser nuestro chicos Esto está super looteado eh Así que Esto me huele mal amigos Esto me huele que por aquí Puede haber mucha gente A ver por aquí No habrá un Franco Ok una escopeta A ver de este lado chicos Que tenemos por aquí Ok Franco no hay Así que no voy a perder mi tiempo aquí Voy a buscar este Hydro de aquí chicos Y esperemos tener suerte Ahora si eh Quien sabe Ahí si no te puedo decir nada Esperemos tener suerte amigos Así que A ver todo el mundo cruzando los dedos Dejando su like Que ya se los pedí Cuando empezó la partida Así que amigos Vamos a ver Para aquí amigos Por favor Ya cabrón Hable bien Dame Dame una WM Es solo lo único que te pido eh Y luego no te pido más nada Garena Solamente Yo me encargaré De ganar la partida eh Así que Por aquí que tenemos chicos Ok armas No nos dio hasta el momento Así que toca seguir esperando Esperemos que nadie nos sorprenda Hay que moverse mucho chicos Si nos quedamos quietos Ya saben lo que puede pasar eh Ok Ese Ese botiquín grande de ahí Me está tentando chicos En cuanto termine aquí Lo voy a buscar de una eh Una WU Una U No una Una Ay no chicos No me la quiero Me la voy a llevar de momento Porque es mejor que tener Ese La Barret Así que Me la voy a llevar chicos Y esperemos que ahora si Nos de una W por favor Y que no vengan enemigos eh Ya me estoy tardando mucho aquí Saben que no me gusta perder Bueno Arriesgarme tanto chicos Así que con cuidado amigos La verdad me siento muy raro Jugando solo Y que no esté Romín aquí Para salvarme Ustedes saben amigos Que cuando tienes un buen dúo Eh Todo es mucho más fácil eh Cierto Ah Cierto Así que con cuidado chicos A ver que nos da una W W por favor No me dio la derrama chicos No no Carajo Ok Me llevó gente chicos Como era de suponer eh Me acaba de llegar gente amigos No se donde están Pero Yo me voy a mover para allí Rápido chicos No quiero que ese crack me mate No movemos No vamos a hacer No nos vamos a dejar Mastar fácil eh Eso les tiene que costar chicos Así que seguimos por aquí Y a ver amigos No se No se que hacer la verdad eh Estoy bastante asustado chicos Pero Eh Pienso que Bueno Bueno Me tengo que parar duro Y ya amigos No vamos a pensar en cosas malas eh Voy a soltar esto de aquí Rápido 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 Porque me voy a quedar con la M1014 Esta que tiene Bastante buen promedio de daño eh Ok Así que no se donde estaba El que me disparo chicos Pero esperemos que ahorita De la cara eh Me voy a la zona amigos Yo no encontré la W Pero en esa tienda tiene que estar Ok No había notado que hay una tienda Por aquí amigos Así que tenemos que agarrarlo De aquí Y ok Aquí tiene que haber una W Si o si eh Ay ajá Si o si tiene que estar por aquí chicos Me voy a colocar esto por aquí No se que hacer eh Bueno eh Esto es un portal Ok No me sirve para nada Lo pongo por ahí chicos Y necesito Una W W por favor Lo tenemos chicos Lo tenemos Me llevo eso chicos Me compro de esto porque Me reventó el chaleco El crack Así que nos reparamos El chaleco rápido Le ponemos El chip al M10 amigos Y ok Lastimosamente No tenemos muchas balas De Franco Pero tenemos El AW chicos Y eso significa Que empezamos el reto Voy a soltar este bate chicos Y necesitamos la katana Recuerden eso eh Claro Claro Y vamos a ver que están los palos No 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 carajo Ok No se donde esta la gente chicos Ok creo que lo vi eh Creo que lo acabo de ver chicos Espero que nadie mas me espalde Por aquí con cuidado A ver amigos Por aquí hay uno eh Por aquí hay un enemigo Así que a ver Tenemos la ventaja del Franco Así que podríamos reventarle la cabeza Pero tampoco me voy a regalar eh Tampoco me pienso regalar mucho chicos Dispara ahora crack Dispara ahora crack sin miedo eh Que tu empezaste Así que Exijo respeto Tengo sentimiento Termina lo que has empezado No se donde esta amigos La verdad ya nos esta mostrando Así que No se si irme de aqui No estoy en zona No quiero que nadie me espalde Así que quiero que va a tocar irse eh Tengo un M10 14 Y un Franco amigos Estoy bastante chetado cuanto loot eh Así que me voy a mover amigos No voy a quedarme por aquí Más balas de escopetas Eso si es lo que necesito A ver Esa dos tiros No me la voy a llevar Que hay por aquí chicos Me llevo esto No No lo carajo Deje mi charico al 4 Damelo Devuélvemelo Ok aquí lo tenemos chicos Que hay por aquí No tenemos nada Así que hay que seguir moviéndose chicos Hacia zona Eso es verdad Y a ver si podemos ganar la partida Que todavía Ojo que todavía no hemos abierto Nuestro contador de kills chicos Vamos 0 kills Pero ok Tampoco nos vamos a preocupar por eso Porque ustedes saben amigos Que las mejores kills Se hacen al final eh Eso todo el mundo lo sabe amigos Cualquier veterano te lo puede decir eh Así que seguimos moviéndonos chicos Sin dejar que nos espaldeen eh Que hay por aquí Ok este crack que tiene Esa caja de muerte Se ha hecho unas cuantas eh Ya acabo de ver como dos seguidas eh Cierto Así que seguimos corriendo chicos No se la verdad para donde ir Me siento un poco indefenso Corriendo aquí En el descampado En el campo abierto Mejor dicho Así que voy a seguir corriendo amigos Hasta encontrar algún enemigo Al cual poder quebrar Y bueno Para abrir el contador Y también tener un poco más de Un poco más de De confianza digamos chicos Porque en este momento Me siento bastante Asustado eh Pobre cosita fea Y ok Pensándolo bien Tengo una WM chicos Podría jugar un poco más Digamos Con estrategia Para poder dispararles de atrás Como por ejemplo A este crack de aquí Ok No pude No tengo silenciador Recuerden eso Que una vez que dispare Ya el enemigo Va a saber donde estoy Y eso puede ser Un poco peligroso chicos No se donde se metió Ese crack En la casa seguramente Pero yo no me siento Confiado aquí eh Estando aquí la verdad Ok ahí está chicos Miren va a volver a subir eh Va a volver a subir chicos A ver si podemos darle Ok no 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 Ok el tiene El tiene una Una M60 chicos No me la creo No me la creo Tiene una M60 Uy le dimos eh Le dimos chicos Hay que correr eh Vamos a correr chicos Vamos a correr rápidamente Porque está tocado Lo mataron No puede ser que lo haya matado eh No puede ser chicos Hay que tener mucho cuidado A ver espero que no me sorprenda El crack Se habrá subido a la casa No lo sé eh Pero lo dejamos bastante tocado A estas alturas Ya se habrá recuperado No No carajo chicos Estamos en problemas Esto de quién es No Viene el otro Viene el otro chicos Corran 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 Corre No mires atrás Uy carajo Me salvé De pura suerte eh Me salvé de pura suerte chicos Tenemos la M1014 Así que si ese crack sube Deberíamos aplastarlo eh Cuidadito chicos Tengo bastante miedo la verdad Uy al menos me cargué Ya abrí mi Ya abrí mi toque Chicos Abrí mi Mi Ay no No me salió ni Lo que quiero decir eh Ya abrí mi Ay ¿Qué le pasa a ese estúpido? Mi Ay mi primera aquí Bueno listo Ya hice mi primera No Corre 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 Lo maté chicos Lo maté Corre 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 Uy murió No chicos Tiene para revivirse Ojito con eso Quiero matarlo rápido Tiene para revivirse Uy buenísimo amigos Segunda kill Para el contador eh amigos Estaba bastante nervioso La verdad notaron Que no sabía ni que decir chicos Pero ok Matamos uno por aquí Así que vamos a lutearlo rápido chicos Me sirve eso para reparar Mi chaleco Gracias A ver que tenía esta crack Uy estaba bastante chetada No sé que tenía Una o dos tiros Ojo con eso Que de milagro no nos quebró chicos Agradecido con el de arriba Tengo por aquí Una mina Así que voy a dejar la mina por ahí chicos Que me va a servir para Dejar tocado al rival Que venga por mi Me voy a tirar aquí al suelo chicos A lutear a este crack rápido Pero voy a colocar eso por ahí Por si acaso eh Me llevo todo esto chicos Uy estaba bastante chetado eh chicos Puedo seguir mejorando Ok necesitaría balas Uy no amigos No tengo muchas balas de Franco eh Eso puede ser un problema Para nosotros Y para nuestro reto eh Pero tranquilos chicos Todavía Todavía podemos ganar Quedan doce Y podemos hacernos Unas cuantas kills más eh Unas cuantas más No estaría mal la verdad Hacerse unas kills más chicos Pero hay que tener cuidado Ya lo saben Porque todavía queda mucha gente Y los que quedan al final Suelen ser los más insanos eh Que hay por ahí chicos No, no verán Uy miren eso chicos Miren eso por ahí chicos Creo que me vio eh Creo que me vio chicos Pero hay que No hay que regalarse eh Creo que me vio el crack amigos A ver no sé que va a ser Vamos a lanzar uno de esos Vamos a lanzar dos de esos Lanza, lanza, lanza Ok le pego No me la creo que No me la creo que pegó En el sartén chicos No, no, no A ver hay uno por ahí eh Hay uno por ahí chicos Con cuidado No, como le voy a pegar No me la creo chicos No, estoy en mi día de mala suerte eh Estoy en mi día de mala suerte chicos Puede ser Uy pero me cuesta tanto apuntar En serio Muéstrate, muéstrate, muéstrate Ok amigos Con cuidado que creo que el crack se bajó por aquí eh No sé como no pude dar en la cabeza chicos Voy a tener que cuidar un poco más Mi bala de franco El que estaba por aquí No sé, ahí está chicos Ok, ey Pero no se me escapa uno En la cabeza al menos No me la quiero amigos Que por aquí Hay que tener mucho cuidado Bueno, sé que me estoy viendo como un campero por aquí amigos Pero esto es jugar con estrategia Ok A eso se le llama estrategia Ok amigos Está cerrando zona Quedan muchos con vida eh Quedan demasiados con vida No me siento confiado para ganar esta partida Pero mi objetivo es al menos salir segundo Y ese crack por ahí Uy, no sé como le pegue chicos No sé como le pegue el movimiento eh Si hubiese sido a la cabeza Hubiese sido mucho más épico lo sé Pero bueno No, no No, no, no No, no Chicos Tengo miedo eh Me van a matar eh Me van a matar chicos Hay que correr, hay que correr No Carajo que hice No, carajo amigos Estoy muerto eh Estoy muerto chicos Tengo demasiado miedo chicos Hay que tener cuidado eh Hay que tener que Ese crack seguramente ya se bajó amigos Y yo estoy aquí No voy a morir No pienso morir chicos No pienso morir la verdad eh Voy a seguir corriendo eh Voy a correr a zona chicos Voy a morir acá Esto por aquí El crack tiene que estar por atrás eh No, miren Yo creo que se mató solo Ay No me lo creo chicos No me creo lo que acabo de hacer eh El crack seguía ahí arriba amigos Y me lo cargué Buenísima, buenísima, buenísima Queda mucha gente por aquí eh Hay que tener cuidado Hay uno ahí arriba A ver Uy este que está campeando Miren eso chicos Ok, 106 Uy pero que chaleco tiene No me la quiero amigos No quiero que nadie me llegue por aquí arriba Que seguramente hay gente eh Seguramente Ok, quiero que ahí hay uno eh Quiero que Ok, no es uno Es una caja de loot Así que tengamos cuidado chicos Que hay por ahí amigos Que hay por ahí chicos Que hay por ahí Uy no me la creo Le reventé la cabeza amigos Genial, genial, genial Eh, nos estamos sacando una buena partida Ahora si chicos Con cuidado los que están ahí abajo Ok, por allí hay uno eh Por allí hay uno amigos Con cuidado con ese Cuidadito, cuidadito No, no, esa era la cabeza chicos Y justo se movió eh Justo se movió el crack Mucho cuidado chicos Me estoy quedando sin balas eh Me estoy quedando sin balas amigos Cuidadito, cuidadito Necesito balas de franco eh Voy a lootear rápidamente Este crack de aquí chicos Espero que nadie me sorprenda Por favor Y esperemos que este crack Tenga balas de franco Ok, tenía silenciador eh Balas de franco, balas de No, nadie tiene balas de franco En serio No me las creo chicos Estoy en un problema ahora si Quedan 4 con vida eh Y me quedan 3 balas de AWM Así que hay que cuidarla mucho chicos Hay que cuidar eh Hay que cuidar las municiones Porque si no Cierto Tengan cuidado Tengan cuidado Tengamos cuidado Mejor dicho No se donde están todos chicos Ok, por ahí hay gente No, casi me quiebran eh Casi me quiebran chicos Estoy bastante Bastante nervioso la verdad Pero No, no No chicos Lo que acaba de pasar Que manera más mala De perder la partida chicos Me estaba sacando una super partida Pero ok Porque me hayan matado No significa que no me hayan sacado Una buena amigos Además que la primera del día No había calentado anteriormente Así que eso significa que No estuvo tan mal Así que amigos Espero les haya gustado la partida Dejenme saber si les gusta verme jugar solo Para yo saber si les traigo más partiditas así Y nada amigos Eso es todo Espero les haya gustado el video Nos vemos en el siguiente Adiós Sous-tres 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 Sous-tres